Estoy vendiendo el pase premium como también el pase elite con un super descuento Al igual también que las ofertas de gema, fichas neblina y también sellos de vuelo y también ofertas de comida Como también algunas ofertas que se encuentran dentro del juego Como podría ser la oferta de potenciador de arena, la oferta de las colecciones, comodines y muchas otras cositas más dentro de este juego Si quieres saber más información acerca de esto y otras cosas, escríbeme en mi red, se la que las van a encontrar siempre en la descripción de todos mis videos Buenos días, buenas tardes, buenas tardes chicos, tenemos un nuevo video para el canal Donde vamos a hablar acerca del nuevo evento que ha aparecido el día de mañana Tanto la isla Puzzle como también la isla Laberinto La isla Puzzle ya hizo un video así que en la parte de arriba te dejaré un enlace para que puedas ir a ver ese video Chicos, recordad que en la cabana de los magos se encuentra el dragón vampiro soberbio Con unos buenos cofres que vendría a ser gemas con comodines y también lo que vendría a ser el karma maestro pero el silver Así que está bastante decente como para arriesgarse un poquito También si quieres saber acerca de la información acerca de los nuevos dragones punzantes En la parte de arriba te dejaré tanto el short como también el video completo para que puedas ir a ver los dragones, los elementos, las habilidades nuevas que han sido cambiadas Con lo acerca de los nuevos dragones punzantes que van a aparecer todavía el día de mañana en venta Y bueno chicos, recordad que el día de mañana aparece la isla Laberinto con una duración de 4 días del 15 al 19 de agosto Y pues como ustedes ya saben tienen que sí o sí recolectar todos los días sus puntos de 2000 diarios Que un total vendría a ser de 8000 puntos de manera gratuita Sin contar tampoco los videos del teledragón y también las fases de pruebas gratuitas Que siempre aparecen por cada evento que ustedes pueden ver Como actualmente está la isla Neblina y el sueño de vuelo De igual manera va a estar apareciendo acerca de la isla Laberinto Así que aprovechenlo mucho, además recuerden que también tienen 6000 puntos totalmente gratis Que lo pueden conseguir a través de la isla Puzzle Así que contando con toda esa información que acabo de mencionar chicos Escríbanme en la cajita de comentarios que dragón estás potenciando en esta happy hour de potenciación Y bueno chicos comenzamos ya con las primeras sendas de este nuevo evento de la isla Laberinto Que estaríamos comenzando con la primera senda con el dragón Tortu Dragón de rareza rara, categoría número 3 de elementos mar y el elemento tierra Una senda que cuenta con 12 pasos y para poder llevarnos al dragón necesitamos 860 puntos La llave para liberar al segundo dragón vendría a ser de 460 puntos Y solamente tenemos un cofre de la colección que nos ayudaría a conseguir el dragón mítico Que ya lo dije anteriormente y que si tú, si tú no has visto el video del dragón mítico En la parte de arriba te dejaré un enlace para que puedas ir a ver toda esa colección del nuevo dragón mítico Que tiene muy buenos elementos, esta llave se encuentra en el paso número 4 con tan solamente 80 puntos Y ya consiguiendo la llave tendríamos la posibilidad de liberar al segundo dragón de este evento Que vendría a ser el dragón verano, dragón de rareza muy rara, categoría número 4 Con 460 puntos adicionales dentro de esta senda que tiene un total de 20 pasos 2825 puntos y pues añadir los 460 puntos de la primera senda Teniendo esta senda en el paso número 16 La llave para liberar al tercer dragón con 1915 puntos acumulados de la anterior senda También adicional a este también tenemos un cofre de la colección que se encuentra en el paso número 7 Y también insignias guardas que se encuentran en el paso número 14 con 1520 puntos La verdad que es una isla que pues nos ha quitado un par de cofres y un par de insignias Pero bueno es lo que nos da Dragon City de manera gratuita Y pues seguimos con la tercera senda de esta isla laberinto Donde vendrían a estar los dragones legendarios Pues como ustedes ya saben vendría a estar el dragoncito roca Dragón de rareza épica, categoría número 5 de elementos tierra puro mar y el elemento natura Senda que cuenta con 24 pasos y para poder llevarnos al dragón necesitamos 3630 puntos Y adicionarle los 2375 puntos de las anteriores dos sendas Ya que esta senda de los dragones necesitan tener llaves para poderse liberados y poder recién avanzar en esta senda Y bueno en esta senda la verdad no hay nada interesante No hay ningún cofre de la colección Solamente tenemos un cofre de gematopía que está en el paso número 15 Donde tienes la posibilidad de conseguirte 240 gemas o solamente 3 gemas Pero para que tengas mayor posibilidad de ganarte esas gemas Tienes que darle like, compartir y suscribirte a este canal Y vas a ver que las probabilidades de obtener las mejores recompensas van a ser aumentadas casi a un 100% Inténtalo y me lo comentas Y pues en esta senda en el paso número 19 encontraríamos la llave para liberar al cuarto dragón El dragón legendario de este nuevo evento Que vendría a ser el dragón titilante, dragón de rareza legendaria Categoría número 9 con elementos felicidad, viento, hielo y por último el elemento mar Una senda que cuenta con 9250 puntos más los 4810 puntos de las anteriores Tres sendas anteriores ya que necesitamos llaves para liberar a este último dragón Y pues como ustedes pueden ver esta senda cuenta con las mejores recompensas En las cuales vendría a ser las insignias guarda También dos cofres de la colección en el paso número 12 Tenemos tres cofres más en el paso número 16 Tres cofres más en el paso número 19 Y por último seis cofres más en el paso número 21 Recordar que estas recompensas o estos premios Son diferentes de acuerdo a las personas o las cuentas Que son free to play y las personas que son pay to win Así que si tú eres una persona free to play Te quiero decir que es mucho más sencillo de que tú consigas todas las recompensas Que para una persona pay to win Ya que tendría que invertir mucho dinero Ya que Dragon City lo considera pues una persona pues que compra y compra y va a seguir comprando Y bueno para liberar a este dragón necesitamos 9150 puntos Y vuelvo a repetir no hay nada interesante Solamente las insignias y pues los cofres de la colección dentro de este evento Pero eso no acaba ahí ya que esos son los dragones que necesitan llaves para ser liberados todavía Así que faltarían dos sendas más donde van a estar dos dragones legendarios Que no necesitan ninguna llave para por ser liberados Solamente necesitamos que esperar un par de días para que Dragon City los libere y poder jugar estas sendas Estos dragones vendrían a ser uno de ellos el dragón Agaias Dragón de rareza legendaria categoría número 9 de elementos puro belleza electricidad y el elemento natura Una senda que cuenta con 24 pasos y para poder llevarnos al dragón necesitamos 8165 puntos Desde ya quiero decirles que estas dos últimas sendas de los dragones legendarios No vale la pena para nada ir por ellos porque por más que sean legendarios No tienen tan buenos elementos que digamos y también no tienen ninguna habilidad Y las estadísticas de atacas son bastante bajos Muy a pesar de todo de que si avanzas una de estas sendas Te acabarías con todos los puntos que podrías haber recolectado en todos estos días de la isla laberinto Y bueno no hay ningún cofre de la colección, no hay gematopía, no hay nada interesante Ya que todos son orbes, orbes de comunes, dragones muy raros y raros y nada más por el estilo Y esto vendría a ser todo por el dragóncito Agaias Vamos ya por el último dragón que vendría a ser el dragón hibernación Dragón de rareza legendaria categoría número 9 con elementos primario, belleza, electricidad Y por último vendría a ser el elemento puro Este dragón cuenta con una senda de 22 pasos y para poder llevarnos al dragón necesitamos 6720 puntos Esta senda al igual o similar que la anterior no hay nada interesante A excepción de solamente una recompensa que se encuentra en el paso número 9 Que vendría a ser el cofre de gematopía donde vas a necesitar 1260 puntos Y acá si no es nada acumulable como vuelvo a repetir no necesitan ninguna llave para poder llegar hasta este punto Pero vuelvo a repetir son muchos puntos para algo tan insignificante y todavía es por suerte Así que puedes haber utilizado esos puntos y solamente tocarte 3 gemas y no las 240 gemas que tanto tú deseas Así que de igual manera que la anterior no se lo recomiendo ir por ninguna de estas dos últimas sendas Pero bueno ya es depende de ti si quieres ir o no quieres ir a por ellas Y bueno chicos eso vendría a ser toda la información acerca de la isla laberinto Espero mucho que te haya gustado este video y también las recomendaciones que te acabo de hacer acerca de estas islas Y bueno eso sería todo por ahora Yo soy Aonisplay escríbeme cuál fue tu parte favorita y cuál va a ser la ruta que tú vas a seguir Para que puedas conseguir las mejores recompensas Bueno chicos eso sería todo y nos veríamos pues hasta la próxima Chao 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 chao